hola muy buenos días a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo miren pues aquí les voy a estar haciendo vídeos en mis break en mi tiempo de break aquí les voy a estar haciendo un poquito de lo que yo hago en cada break voy a ir agarrando haciendo tomando imágenes para subirles un vídeo pues aquí de lo que yo ando haciendo hoy nos tocó subir guía cortar la soca y así andamos caminando bueno pues ahorita estoy en mi break de 10 minutos les voy a estar haciendo vídeos en la hora de mi break para agarrar mi tiempo cuando es mi tiempo bueno vamos a continuar ahorita ahorita vamos a agarrar mi break y vamos a lonchar miren pues les había dicho que les iba a hacer este vídeo en tiempos de mi break pues ya ahorita ya estoy en mi segundo break es media hora y les iba les dije que les iba a mostrar qué es lo que yo iba a hacer miren pues aquí meter la guía ir subiendo todas las guías meterlas en el alambre para que no se salgan miren así acomodarlas y las metiendo miren como estas hay que irlas metiendo así ir quitando la soquita esta es la soquita esto es lo que yo tengo que hacer parte de mi trabajo y así y desde luego ir camine camine que esto pues me beneficia para mi salud también es algo bueno para mí miren todo eso hay que irlo quitando toda esta soquita esta es la soca la planta que sale abajo hay que quitarla todo eso lo tengo que ir quitando eso es parte de mi trabajo y pues ahorita les muestro más miren como estas son las guías que están caídas hay que levantarlas hay que levantarlas meterlas por aquí por el alambre y que queden acá arriba miren arriba del alambre así es como tengo que ir subiéndolas esta es parte de mi trabajo y si nos vamos a continuar y caminar miren caminar hasta allá hasta el fondo ir camine camine pues como ven ya me puse mi sombrerito estamos a los 60 pero está calientito está fresco el aire pero de igual manera tengo que cubrirme y protegerme de la cara por eso es que ando así cubierta pero aquí andamos trabajando bueno pues voy a agarrar parte de mi break descansar y ahorita en el otro break les muestro algo más le doy gracias a dios por darme la oportunidad de trabajar ahorita que puedo y lo sé hacer porque a veces las circunstancias ya por enfermedades ya no puede uno o ya las enfermedades no se lo permiten a uno ahorita le doy gracias y aprovecho a trabajar echarle ganas mientras se pueda hay que echarle ganas así es quiero aprovechar en este vídeo para mandar saludos a todos los suscriptores saludos y bendiciones de que tengan un día muy maravilloso miren gente bonita que les muestro miren cómo están las viñas caídas vean cómo se ven allá para el lado del surco están caídas y vean la diferencia de cuando ya están levantadas miren qué bonito se ve todo bien recogido todas esas viñas están caídas y hay que levantarlas les había dicho que íbamos a les iba a mostrar el parte del trabajo de lo que yo hago es levantar guía hoy hoy me tocó esto algo facilito levantar guía y quitar toda lo que es la soquita como les había dicho les enseñe y este y esto es andar levantando caminar y caminar andamos ahorita puro camino y camine ahí están miren las guías están caídas hay que levantarlas meterlas en el alambre para que se vayan acomodando y aquí ya está levantadito miren ahorita ya estoy en break por eso me senté a mostrarles otra vez ya es mi tercer break 10 minutos pues ahora les voy a mostrar de qué manera me protejo el sol aunque de todas maneras estoy bien morenita y me pasa el sol estoy bien morena de mis manos de mi cara aunque me ponga el sombrero me ponga protección me ponga guantes manga larga me pongo lentes pero de todos modos este el sol me pasa miren así es como yo me protejo del sol con lentes con mis paños con el sombrero con los guantes pero de todos modos estoy bien reclamada de mis manos bien bien quemadita que estoy pero pues le doy gracias a dios porque me da licencia de poder trabajar y de poderlo hacer y pues aprovecho de una vez ahorita que lo puedo hacer estoy agradecida con dios por todo lo que me da y lo que no me da también ahorita como les digo ya estoy en mi tercer break ya mérito es hora de salir y pues así me protejo mira aunque el sol de todas maneras me pone morena pero pues tratamos de cubrirnos más que nada por la tierra las alergias protegernos todo eso verdad porque las alergias me dan bien fuerte pero un poquito que me proteja ya ya me dan menos entonces pues aquí vamos a seguir como les digo ahorita es un break de 10 minutos bueno para les voy a contar una charrita una charrita déjenme les cuento este era una vez un hombre que va y le dice al padre que está preocupado y que le dice él se fue a confesar con el padre y le dice padres le dice el padre dime tus pecados mi hijo y le dice padrecito estoy bien preocupado fíjese que me dijeron que que este que me van a condenar y le dice el padre porque mi hijo dice pues es que el error que yo cometí dijo es de jalar lo único que yo hice fue jalar el hilito dijo le dice el padre no mi hijo no te preocupes por eso no estás con condenado estás libre de pecado no padre dijo pero es que dijo al jalar el hilito detrás del hilito venía la vaca ríanse 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 bueno voy a disfrutar a tomar agua y a descansar y pues ahorita continuamos qué bonito es gozar de la naturaleza ahorita está el día agradable fresco ratito sale el sol bien caliente pero así como ahorita que está haciendo viento y está nubladito y está fresco estamos a los 62 hay ratitos que se pone bien caliente y hay ratos que está agradable a mí me gusta trabajar en el campo porque ando al aire libre aquí aunque uno no quiera aquí esté cuando no se acuerda el tiempo se va rápido por eso es que me gusta trabajar aquí en el campo aprovechando en este video quiero mandar saludos quiero aprovechar en este video para mandar saludos a mis compañeros a teresita chino a marcela a marce a don panchito a fernando y a su hijo y ya también quiero mandar saludos para linda ibero y para la silvia saludos para todos y bendiciones bueno pues ya ahora no salí a bray ya salí pero para mi casita ya voy feliz ya se terminó hoy mi día de trabajo pues aquí ya les enseñé lo que hoy hice en el trabajo ya les mostré lo que parte de lo que se hacía en mis tiempos mi bray les mostré lo que aquí yo hacía hoy en este día porque diario hacemos algo diferente saludos y bendiciones para todos gracias por apoyarnos no olvide darle like compartir y suscribirse nos vemos hasta la próxima bye bye